Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant y en el día de hoy vamos a ver jugadas que solo suceden una vez en la vida. Así que vamos al lío, vamos a ver chicos y chicas con qué nos sorprende la comunidad. Eso es un bugazo increíble. ¿What? No sabía que eso pasaba. ¿Cómo está el juego? Vale, no esquiva la flash. No esquiva la flash. Y se hace un race. Bueno, maravilloso, es completamente cegado. Vale, aquí tenemos al Soba surfeando. No sabe dónde está. ¿What? Bueno, ulti de race. Va a matar al que defusa con el C4. Ahí lo tenéis. ¿Qué cojones? ¡Adiós! En la primera... Mira, la tía saquea a Fultracha diciendo no sé qué es lo que ha pasado. Ok, uno para uno. De momento el vídeo empieza súper top, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Ay, no! ¡Han utilizado el muro de Sage en su contra! ¡No! Bueno, pero la reina es boba que le podía matar. No, no, no. Esa se ocupa de la reina. Vale, matar primero. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tiene útil la reina enemiga. Es imposible que se haga esta ronda. Que la va a acuchillar. Que la va a acuchillar. Pero ha perdido la ronda, ¿no? Creo que ha perdido la ronda aún así. Te ha llevado posiblemente la mayor vergüenza de tu vida, pero ha ganado la ronda. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿What? ¿Pero cómo no ha dado el sube y ha dado la rey sola? Y entiendo que era ulti aliada. ¿Qué cojones acabo de ver? ¡Oye, Som! Vamos a ver con qué nos sorprende. Completamente cegado. Va y ve a su amigo. Y le dice, no pasa nada de nada. Y le da el perro. A ver. Es el raro que mira a la espalda, ¿eh? Es muy raro que mira a la espalda. Ser que ocurre. Uno para cuatro. Este es inganable. ¿Cómo van a ganar esto? Vale. Nah. Que la torreta... Si la torreta se hace a todos, eso está pactado. Esto está... Esto está pactado, lo saben Dios. Este es típico clip chino. Que nos quieren vender la moto. ¡No nos engañan aquí! Vale. Ok. Pero es ulti aliada, ¿no? ¿What? Pero era ulti aliada. ¿Qué me he perdido ahí? Bueno, clic en TikTok. Aquí ya nos perdemos un poco. Vale. Ay, vale. Hacen un ninja defuse al carnalito. Qué bien pensado. Cuando plantas, si defusas al instante no se oye. Qué bien pensado, cabrón. Es la jugada más inteligente que he visto en mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Eso parecía que nos ha pactado. ¡Qué god! Ah, bueno. Ah, bueno. Ok. Bueno. Ok. Lakis. A ver qué hace Lakis. Ultimate de Gecko. ¡Rebota con el cable y le dan finish! Yo estoy flipando con esta serie, cabrón. Creo que... Ay, no puede... Tranquila, 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 tranquila. No. Pero qué cojones. Me parece un chocho, cabrón. Pero qué cojones. No podía escalar el muro. ¿Ok? Está en el tepeis en la pela. ¿Va a saltar la ulti? Ah, que la acuchilla. Pero cómo la ha podido acuchillar y a la vez lanzar la ulti. ¿Qué cojones? Eso está mal, ¿no? Vale. Está muerta, ¿no? Si no está muerta, me rayo. Ah, bueno, que la acuchilla. Bueno. Lo de cuando vuelve Kloft te rayes. Como la ulti de Omen. Tengo que reconocerlo, ¿eh? Uno para dos. Tiene que defusear, compañera. No sé por qué va la Astra. Si tiene que defusear la Kloft. Llega la ulti de Bridge. Entiendo. Ahí la tenemos. Hay gente que tiene una flor en el culo. Hay gente que tiene una flor en el culo. ¿Qué estamos viendo en este vídeo? Perfecto. Dos para dos. Mándale en mano. Ulti de Astra. Ya tiene que stiquear, sí o sí. ¿Cómo la ha matado? ¿What el primero? Vale, ulti de Kloft. La acaban acuchillando, ¿vale? ¿Y dónde está el...? ¿Y dónde está el...? Ahora, ahí entiendo que acuchilla al muro y se la ha llevado de regalo, ¿no? Vale. Está uno de vida. Se la tanquea el lobo. Se la tanquea el lobo. ¡Oh, Dios mío! Es la única forma que podía ganar esa ronda. Eh, Salomón Rondón, eh. Salomón. ¿Qué estoy viendo? ¿Vale? ¿Se rinde? Ah, y acuchilla a ese porque estaba vulnerable. ¿Pero este ha hecho una pi de verdad? ¡Este ha hecho una pi de verdad! Oye. Pero que ese tío... Que ese tío le vi a Jen en la watch party. ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿Está defusando? ¿Se le está petando el PC? ¿Ha dejado de defusar? ¿Por el cable? No, se estaba muerto. ¿Cómo? Explicádmelo. ¿Cómo? Había un cable ahí abajo. Bueno. Antiravulnerabilidad. La Q de Faith. Cuchillo de Keyo. O Flash. Y granada. Ah, bueno. La cara que se le ha quedado. No se le esperaba que llegara, eh. ¿Vale? Ahí va. Es un ninja, cabrón. Y tiene otra arriba. Coge la Phantom. Intentan acochillarle. Pues claro. Sabéis pasar esto, ¿no? Iban a ganar la partida y trolean esto. Ah, y encima puede defusar. No veía que podía defusar. No sé cómo acabó esa partida. Pero si acabó en derrota. Imaginaros el panorama. Chicos y chicas, antes de despedirme. Os recuerdo que tanto viernes como sábado estaré en Valencia en el gran evento que hay ahí. Así que espero de conoceros y espero pasar un buen rato con vosotros. Porque jugaremos Valorant, ¿vale? Y dicho esto, ahora sí que sí. Me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!